Hoy no quiero Defendiendo causa ajena Silenciando mis ideas Y solo quiero Escribir lo que enmana de mis sentimientos Libre de juicio Fecado y tormento Y con tres palabras yo decirte Ay no, lo que llevo dentro Así de sencillo Sentirme libre contigo Así de sencillo Sentirme libre contigo Así de sencillo Sentirme libre contigo Así de sencillo Quiero yo sentirme Libre contigo Así de sencillo Sentirme libre contigo Quiero emborrachar mi corazón Para pagar este loco amor Así de sencillo Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Es lo que quiero yo Ay no me diga más que hacer Así de sencillo Sentirme libre contigo Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrachar mi corazón Que yo te voy a amar Y con ustedes en el piano O mani paredes Sentirme libre contigo ¡Vamos! Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo No está alian de escuchar su risa loca Sentirme libre contigo Dicen que lo nego es triste y yo digo que no es verdad Sentirme libre contigo Oye, míralo Sentirme libre contigo Me da felicidad, me da felicidad Sentirme libre contigo